Tienen que asegurarse de que este planeta sea un lugar donde se puede vivir por ustedes y por todas las especies del planeta que lleva. Y para poder hacer esto, ustedes tienen que ser los líderes. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar la forma en la que utilizamos la energía. Tenemos el privilegio de tenerlo como uno. para tenerlo perdonado a nosotros el diablo y él tiene esta visión y también la eficacia de llevar a la Ciudad de México hacia una dirección en la que se usa la energía limpia. Ustedes pueden ser los líderes de esta evolución común. Si quieres que el mundo cambie de alguna forma en particular, tú tienes que ser el primero en iniciar ese cambio. Y si todos ustedes hicieran eso, si todas las escuelas hicieran eso, es decir, asegurarse de proteger el medio ambiente, que mantienen los lugares en donde están limpios y que no desperdician nada, creo que tenemos la solución en frente de nosotros, está en sus manos. Tenemos, como decía el doctor Pachauri, poquitos años, pero ¿cuál es lo difícil para nosotros que estamos en el gobierno, para las organizaciones? Que todos los días lo que hay que resolver o tratar de resolver es lo que más preocupa porque lo vemos, lo diario. Las cosas que vemos es más fácil decirnos, oye, pues eso no hay que hacerlo. Pero lo que no nos imaginamos que puede pasar después es más difícil tratar de decir, oye, toma una acción, que esa acción va a tener un efecto positivo en 20 años. Gracias. Gracias. Gracias.